hola hola amigos amigas y viceversa muy buenos días pero esto es un excelente excelentísimo sábado sábado por la mañana la verdad muy buen día día 9 día 9 de marzo tremendo la verdad cada día menos para la bendita cupa marshall la copa marshall ya está muy cerca muy pero muy cerca este vídeo este es ya saben es uno contra uno los sábados está haciendo costumbre está haciendo una bendita bendición una bendita bendición aunque suene raro la verdad una bendita bendición pero ya está haciendo una bonita costumbre una bonita costumbre de los uno versus uno contra los que estén déjenme avisarles que este esto está siendo en directo solamente para miembros para los que estén somos cuatro nada más miembros ahorita pues la verdad no creo pero pues de todas maneras creo que es una buena manera de recompensar las verdades eso es un buen uno versus uno y es exclusivo para miembros en directo así que pues para la próxima ya se la saben si quieren verlo en vivo si quieren verlo en vivo y en directo pues ahí les encargo que tenemos algo por este trabajo de que no me salgo porque está muy guiado y les encargo que se unan si pueden a como se llama al bonito y precioso apartado de los miembros vip obviamente pues les digo sean es algo que no es obligatorio pero pues es algo que ayuda mucho al canal me ayuda mucho a mí a seguir creando contenido de calidad siguiendo les dándoles un siguiendo para darles un tremendo este al que se reloj de steam porque pues saben su publicidad tremenda dándoles unos buenos torneas unos torneazos pero pues este ahorita le dio sea es es el directo está para para sólo para miembros y pues el vídeo todo nuestro subir pero todo no es lo mismo estar en vivo viendo comentando que simplemente ver después el vídeo recortado acelerado así que bueno que nada más se los dejo ahí la bonita y preciosa recomendación así va a ser varios directos como por ejemplo si mañana juego en la tarde va a ser directo también exclusivo para miembros o vídeo exclusivo para miembros así que pues bueno yo se los dejo ahí ya me están invitando ya me están esperando así que tremendos tres mes a la bestia desapareció la otra no aparece lo reinicié y no aparece la ruleta gratis en tremendos tremendos vamos a ver qué más hay que hay de nuevo baile emote corazón ok 180 horas a la estén la calavera de 180 tremendos 2400 ok y man ok si no nada nada interesante porque regresó la ruleta de reto otra vez en serio bueno 390 muy barata la verdad muy barata yo siento está barata no sé quién es y no sé quién es así que bueno vamos a darle pues como son contra uno vamos a ver lo más rápido que pueda porque no sé que tanta gente haya pero ya no están invitando ya me están invitando a todos activados ok vamos a ver quién se unen vamos a ver quién se unen primero y pues ya de ahí más ok vamos a ir anotando y soy que tengo aquí la libreta del desdén la libreta del castigo la libreta que marca y marca generaciones pero ya no tengo con quién jugamos y con quién ya para no volver a repetir para no repetir otra vez pero venga pues entró primero el buen nacho el nacho que se acaba de unir al mrs 9 el nuevo el nuevo integrante del mrs 9 tremendo el nacho gracias mi nacho por ser parte del mrs 9 tremendo el nacho tremendo el nachi el nache el nache pero bueno ustedes saben que hay que darle una buena bienvenida hay que darle una bienvenida digna de del canal así que cuidado cuídate mi nacho porque yo no perdono el que perdona ya saben dónde está ojo no es que vengo frío vengo frío vengo frío vengo con mi manita frío vengo con mi dedito del tetris frío la neta vengo con mi dedito del tetris frío la verdad que sí todavía todavía es temprano todavía estoy acá medio modorrón así que vamos a ver qué sale vamos a ver qué sale si trae la suerte del principiante o marshall trae la marranada del marrano trae la marranada del marrano o la suerte del principiante bueno ya lo hicimos volar un poquito ya lo hicimos volar ok y luego nombre tremendo perdóname me ha hecho perdóname mi nacho pero y es igual bien muy bien vamos a darle el que sigue el que sigue gracias de hecho gracias por jugar y perdón nuestros están marrano pero pues pero pues que puedo decir que te puedo decir yo soy cochino la neta es un cochino no perdono no perdonen los 1 1 1 1 1 los juego como si no hubiera un mañana como si me hubieran hecho me hubieran hecho algo muy muy mal pero bueno sigue el martín tenga mi martín vamos a darle el martín puro pinche mrs 9 venga pues vamos 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 a estar bonitas esas pisadas me agradan me agradan esas escupidas no esas escupidas no me agradan ay 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 tremendo ojo ya empezó ya empezó con el campo de fuerza o sea que viene en modo escupo y luego me cubro muy bien buena técnica la verdad o sea no no suena mal porque porque pues esto es técnica de tratar de evitar todos los golpes posibles pero pero lo que les digo en cuanto en cuanto tenga la oportunidad pues pues yo le voy a pegar la pena el cabrón yo le voy a pegar el cabrón venga venga uy ok escupido escupido pero se cubre ok está cubriendo bien está cubriendo bien aguanta bien no se meten broncas ok todo tranquilo se cubre bien otra vez ojo ojo tremendo el martín el tremendo martín ya le sabe ya le sabe ya le sabe el chip post y ya sabe lo que tiene que hacer para que marcha no lo elimina rápido está jugando bien está jugando bien la verdad o sea tremendo esa jugada no me la esperaba la verdad no me la esperaba me sorprendió tremendo tremendo el buen martín y martín la neta no sé me sacaste de onda soy sincero me sacaste de onda pero pero tremenda jugada la verdad tremenda jugada pero efe para él y para mí ni qué decir qué decir mi culpa no es nada mi culpa no es me apoya contra el pato 4 en mi pato yo había avisado yo había avisado que no iba a ver directo en la noche ayer y pues hoy ya saben nada más es este de uno versus uno y a las dos pues el directo normal y ya es toño toñito toñito venga el pato pato para con el espadón trae el espadón quiere pelea de espadas pero pues yo yo no le hago eso la neta yo no le hago eso porque pues yo no traigo el emoto yo no le hago yo no le hago eso no no le puedo hacer una tremenda tremenda pelea hasta blazos porque pues no lo tengo no lo tengo uy porco venga venga el pato cuapa o saca la poderosa saca la poderosa y se va tremendo el pato cuacua tremendo tremendo el pato cuacua y que decir voló el solito no hizo falta ni que yo le dijera la verdad ni que yo ligera abuela pato no el solito se aventó muy bien me parece perfecto me parece muy bien me parece perfecto la verdad así que venga pues vamos al pato invitamos a éste al ensano frank los mágama raptor speaker walter entró el franco venga frank el buen frank vamos a darle contra el buen frank con su equipación de ninja supongo no exactamente exactamente no 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 dudo no dudo y no dudaré de su skin de ninja pero venga empezamos empezamos ojo este sí también trae la espada es que por qué todos quieren los de espados contra mí porque todos traen el espadón menos yo ya les dije esta técnica es peligrosa esta técnica es peligrosa porque si tu mejor ataque es la defensa aquí en cuanto uses el emote y lo utilices en un mal mal momento si este te vas a ir te vas a ir por qué porque pues el emote no te garantizan nada o sea por ejemplo ahorita lo quitas te pego y te va a o sea esta es buena defensa por qué por qué pues marchas o sea marchas pero pero la diferencia es que un error y te cuesta muy caro muy caro muy 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 caro vamos pues ojo ojo tremendo nombre mi franco a la fui f pero bien jugado hay que se me elimina la verdad no sé si me hubiera salvado la verdad no sé si me hubiera salvado ahí porque pues no me sale normalmente salvadas pero como me hizo me hizo ahí acá el 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 tremendo golpe de espada pues estuvo bien estuvo bien la verdad pero pero falló falló venga pues está el pibe también que yo invito el buen david vamos a ver con qué esquinos vamos a modelar el día de hoy vamos a ver vamos a ver vamos a darle vamos a darle vamos a darle que hay un tristumbre con su que es adorno máscara gafas no sé que sea no sé cómo se llama eso vean la vida empezó es que le digo el david ya sabe ya sabe lo que tiene que hacer el david ya sabe qué es lo que tiene que hacer pero le dio es una apuesta es tremenda la verdad o sea tremenda en cuanto te equivoques te voy a estar cansado voy a estar casangueando y si te voy a andar casangueando venga pues habló víctor aquí estoy de miedo gelmiş es que por alguien por ejemplo muy bien o sea tú muy bien tú muy bien la verdad o sea me sorprendió ahí me sorprendió pero vamos pues muy bien muy bien, ustedes saben que en cuanto más tiempo pasa más aprendo más aprendo muy bien GG le estoy diciendo que entre más tiempo pasa, más aprendo GG, bien jugado mi buen David F, pero GG, bien jugado gracias por jugar gracias por jugar venga pues es que a veces se me olvida que tengo el puño también la verdad, o sea, no sé, estoy enviciado con el Tetris estoy enviciado con el Tetris pero venga pues vamos a crearla de volada, vamos a ver quién se une de los que está acá bajito, ¿por qué? pues hay que darle prioridad a todos, muy bien, vamos que creo que José Guate a un José José Guate vamos, 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 vamos necesitar con queso, eh o sea, hace movimientos sensuales movimientos sensuales, trae los skins marranos, o sea invisible con con puño, así que tremendo, tremendo la verdad se ven, o sea hay que tener cuidado, hay que tener cuidado pero bueno, voy a ser paciente voy a ser paciente en cuanto le voy a dar le voy a dar con todo por andar utilizando el la marranada por andar utilizando la marranada el combo marrano se me voy yo solito veanlo, 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 veanlo como el lado, veanlo mira esos movimientos sensuales miran esos movimientos sensuales ojo, ojo, nada, nada, tremendo ya caíse ok 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 ok, no lo veo y a volar pajarito tuve oportunidad y lo aproveché perdóname, perdóname perdóname, José José José, bien jugado bien jugado pero bueno es que el combo marrano uff no es como que mi entera y pura eh como decirlo o sea, no es como que me agrade la verdad no es como que me agrade pero venga pues invitamos a los que faltan este 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 ok control y sac vamos a control y sac control y sac llevo paso perfecto llevo paso perfecto ya saben ya saben ojo con el hack ok el hack venga 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 pues con todo y el hack con todo y el hack hay que me perdonen cha chao cha chao dijo aquel perdón pero pues que te puedo decir que te puedo decir yo no hombre pues a veces soy una cosa pero bárbara a veces soy una cosa pero bárbara a la bestia perdón perdón mi sac no te lo merecías no sé de merecer a merecer no sé de merecer a merecer ojo contra el walter venga pues venga pues vamos contra el buen walter vamos 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 hay que tener cuidado hay que tener cuidado mucho cuidado mucho cuidado mucho cuidado contra un pinche igual que el cuelco esa es quien está bonita la verdad bici truco ok ok está enseñando los prohibidos le ayudo a subir porque soy todo un caballero ahora le ayudo a ir para atrás porque soy todo un mal caballero le pego para que dé una vueltecita para que enseñe le estoy enseñando a hacer los bici trucos perfectos o sea las vueltas y todo eso así que venga ok o sea se baja el marrano ok ok está bien está bien me pega pues me pega pégame pues pero no me dejes ah puerco 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 uy 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 me quedé aún a un puntito ok gracias 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 uy uy se me asusté oh le tiro el mismo al mismo tiempo y no le tiro tremendo venga va por la salvadilla yo creo que se le sale no pues no le salió F esta vez no me hizo falta hacerle nada no lo toqué no le aventé nada no me hizo falta hacerle nada al buen Walter F porque Walter y gracias por jugar mi buen Walter venga pues vamos a ver quién falta vamos a ver quién sigue ok ok vamos quitamos es que es la costumbre de que luego le dan en el arbitro en alguien más y ok queda este 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 yo estoy no yo estoy no hemos invitado y el pibe pues nada más quedan ellos pero qué onda no se unen bueno entre el speaker vamos contra el lago venga 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 del dinamico dinamico pero bueno lo sabes o no lo sabes o no porque pues es que vamos a poner es que marchar te gasté muy duro y otro y si eres que andaba en modo un modo bestia modo diablo modios modo chamaco modo chamaco el chamaco no vieron eso como es eso para usar su mente y hacer que se aventara para ya tremendo la hora tremendo no hay que decir no hay que decir es pero es más un efecto ni modo mi speaker no se pasaste de protip la verdad no sé qué pasó hay que serles cumple que le agregue unos unos dos metros más a la plataforma porque no alcanzas no alcanzas para lo que quieres hacer para ti pero así es la vida así es la vida venga pues entró el insano vamos contra el buen insano paso perfecto hasta ahorita no sé quién será el que me quita la racha ahí está el raptor del ring magma el pibe no sé si se nos vayan a unir pero pues traen con que ellos así que pues ahorita vemos ahorita vemos si se unen o no no sé qué andan jugando pero pues pero yo aquí ya acabé yo aquí ya acabé rápido sencillo eficaz no sé así soy yo soy 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 muy muy marrano y la neta sí pero pues que les puedo decir yo hay momentos en que sale más sale más de mí soy así de esta de este lado de la carita y del otro lado a veces soy camarada y a veces y a veces no que invitamos otra vez pero el magma bueno vamos vamos pues contra magma que trae el gatito al gatito por la maraca que es ah no es una cuchara dice que era una maraca venga pues ok saca saca pum ándele wey nada era para que rebotara más la neta era para que rebotara más ay 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 ya se iba ya se iba lo sintió cerca lo sintió cerca el magma eh sintió ese ese vio su última vida gatuna pasar por sus ojos la verdad no bueno yo creo que le quedaba una tal vez de las siete que tenía ya nada más le queda una esa yo creo que contó como una una pérdida y ya pues les estoy diciendo les estoy diciendo es era esa salvada que hizo era su última vida gatuna pero pues la siguiente ya no la siguiente ya no pero bueno pues vamos 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 contra el tibet 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 activar el pibe tiene derecho a 2 1 vs 1 pero pues el perco sabe que andaba jugando porque pues porque no se unía así que no sé si vaya a jugar el otro 1 vs 1 ahorita vemos oh el tetris anda como desafinado eh anda anda dando golpes pero muy arriba no tetris ajustate tremendo me apuesta mejor o se salvó de la atrapada huy tuvimos un besito ahí a ese casi me saca es que no se entregó de ley con el tetris no sé por qué o sea le aprieto y sale después ese es el control tal vez ok por las mujeres ay que se aparece de nuevo adiós adiós oh la bestia ahora es adiós adiós estaba en la mera línea nada tremendo tremendo bueno otra vez pibe voy a darse una presencia pibe muy bien vamos el pibe por ser miembro en uno de sus beneficios es el doble 1 vs 1 doble 1 vs 1 doble 1 vs 1 1 vs 1 vamos en la otra no sé qué le pasó el solito se fue o sea yo le pegué pero estaba estaba bien o sea quedó bien quedó bien parado es invencible vieron que le di el tetris y le explotó en la cara y no le hizo nada ya activó el hack ya activó el hack el hack antigolpes y anticaídas de tetris vean vean ya no lo va a sacar ok ok no se va no se va ok ojo venga uy 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 venga pibe venga 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 baila que baila ojo naaa pibe déjame celebrar pibe naaa les dije que había les dije que había activado el hack anticaída se los dije se los dije trae trae cochinada el pibe trae cochinada el pibe trae cochinada el pibe vieron eso vieron eso eso ya era un un gg o sea ya ya era un gg si naaa imposible ay que bueno nada no lo vees no lo vees nada trevendo trevendo pibe no pibe tenias todo pibe era tuyo ya me iba yo ya me iba pibe nada tremendo el pibe tremendo el pibe la verdad ni que decir la verdad ni respetos para el pibe esa jugada jamás me lo hubiera desesperado, la verdad, o sea, no es como que uff, no es como que uff el Justin ya lo invité, ¿no? ok, si no el Raptors, cuidado con el Raptors cuidado con el Raptors vamos a contra el buen Raptors después de la tremenda jugada que hizo el pibe no, pero si me asustó, la verdad, si me asustó me asustó, primero cuando hizo esa salvada, o sea, está bien, buena salvada la verdad, pero pero, pero, la diferencia ya cuando hizo esa jugada maestra de bajarse, pegarme con el Tetris y luego el separa láser, o sea no sé, no sé, ojo el Raptors también cuidado con el Raptors, el Raptors trae el campo de fuerza vamos pues venga, golpe por golpe no hay paz, no hay paz no hay paz no mercy no pay, no gain vamos vamos, ok, 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 vamos bien vale venga, me mando para el otro lado pero con que no me mande para el lobby, todo bien pero el campo de fuerza no, prefiero el golpe prefiero el golpe que el campo de fuerza me parece bien bueno, eso salió mal porque es no me lo vente para atrás ok y si, si y si ok ahí, fíjense que si se puede pegar cuando va subiendo si se puede pegar o sea el campo se acaba justamente cuando va subiendo las escaleras así que le puedes pegar ahí tremendo GG ando imparable ando imparable imparable venga nada, tremenda tremenda win que me acabo de ventar tremenda win que me acabo de ventar la neta y eso ojo buenos días Andrés muy buenos días como estas Andrés bienvenida seas al primer directo exclusivo exclusivo para miembros VIP gracias gracias por ese chiquis muy bien entonces ok a ver elige el Chris y es ahí ninja ok entró el Chris y está el Jader por ahí también ok no quiere entrar el Inge el Inge vamos contra el Inge la vaca la vaca lechera gracias Andrés gracias como estas Andrés como amanecieron como les va muy bien contra la vaca diablo vamos 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 contra la vaca diablo la vaca diablo la mandamos a volar un poquito nomás para que en vez de leche de malteada hay que hay que revolverla ala 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 super punchy super punchy vaca diablo nada si anda tremenda la vaca diablo cuidado cuidado con la vaca diablo la vaca diablo pero diablo contra diablo no diablo diablo contra diablo no hace diablo o sea que se anula se anula mufa vamos 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 uy 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 se salva se salva venga 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 vaquita venga vaquita demuestra 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 ese si era pegarle ese si era pegarle ese si era pegarle así que venga vamos vamos vaquita vamos vaquita muévete eso sensual eso te pego poquito nada más nada más poquito no 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 corras para allá vaquita f por la vaca f mi carol jesus y tu como estas bien la verdad bien algo congestionado como todas las mañanas pero bien hoy decidí esto va a ser video también así que pero prefería hacer el directo pues dije si esta alguien levantado pues pues le le dejo ver el en vivo totalmente un en vivo sin música sin nada o sea nada más el puro el puro golpeteo y ya y ya pero que no me falta porque son todos voy a esperar al jayden y al ninja le doy 10 segundos más al isai déjenme ver si ya me guste isai no isai no isai no está entonces es el como se llama isai el ninja el ah no el vuelta no te unas vuelta no te unas vuelta nadie se une nadie se une nadie se une no no te una perdón nadie más para ponerle en aleatorio conste conste lo van a decir es que yo quería uno versus uno el ninja es el que más siempre me dice en la tarde de los sábados en la tarde de los sábados siempre me dice no es que yo quería uno versus uno pero no pude y ahorita que estaba no se unía el puerco y y y y y andris mira que bien todo bien todo perfecto todo bien todo perfecto venga pues vamos contra el buen ninja vamos a darle vamos pues no hombre me puso contra un bot me puso contra un bot ¿qué pasó con el ninja? ¿por qué? ¿qué pasó con el ninja? a ver a ver a ver ¿por qué el ninja no se unió? ya ven hambre es que lo que les digo o sea primero me dicen ah es que yo quiero jugar uno contra uno y luego me pongo a jugar uno contra uno y ya no está na 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 hombre desapareció ninja hasta del juego se salió tremendo tremendo pero bueno 10 segundos más y nos vamos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 bien entró en isaí isaí vamos a darle contra el isaí creo que es el último muy bien isaí bien llevo paso perfecto jandris con este son 1 2 3 4 5 5 15 20 no 15 contra 15 personas si gano este paso perfecto en todos los uno contra uno paso perfecto o sea a todos les habré ganado contra todos los que habrían jugado o sea los que más saben los que menos saben los que están intermedios los que son más cochinos pero pero será un paso perfecto lo que nunca he logrado en los videos lo que nunca he logrado en los videos es que también es que en estos en estos uno versus uno yo juego juego como si no hubiera un mañana me siento como si estuviera en el jugando Warzone o sea jugando sacando todos los los pasos prohibidos pero pero de maneras maneras más cochinos no se fue ha sido fácil así de sencillo se acabó así de sencillo es grande nada más los sábados los sábados en la mañana es como cuando me levanto con más coraje o sea es cuando me levanto con más coraje la verdad pero bueno GG's F por él GG's y F por él dentro del ISMA ah ya vi por qué se salió ya vi por qué se salió ya vi por qué se salió el ninja es el ISMA pero en la cuenta del ninja no tiene emotes en la cuenta del ninja no tiene emotes y ahorita en esta del ISMA es en el que trae el hack así que yo creo que es por eso pero bueno el martín le voy a dar otra oportunidad bueno ahorita se une el de ambos vamos a darle otra vez pues contra el ninja por eso se salió en la pasada por eso se salió en la pasada porque en la otra cuenta no tiene con qué pegar y en esta cuenta no hombre tremendo nada pues ya marcha el bella la victoria más rápido de todo es tumble ni modo ya no lo invito ya dos oportunidades ah no si se unió si es o no es pues era o no era ni modo con razón hombre yo qué puedo hacer ya qué puedo hacer yo aquí yo qué puedo hacer aquí o sea lo esperé dos veces lo invité varias veces no se unió se unió se salió luego lo vuelvo a unir y se vuelve a salir no es mi culpa ya ya eso ya no depende de mí en mis manos no está venga pues entonces vamos contra el martín que hace rato se le fue el internet hace rato le falló el internet voy a darle otra oportunidad a ver si se le va a rapidito se da un rapidito porque ya estáis también ya estamos terminando para ya poder cerrar el directo y editar el video vamos pues vamos pues vamos pues venga espero que no le falló el internet y si lo saco de volada no va a sentir bien fuerte ya había jugado contra él ya había jugado contra él y se le fue el internet y se fue caminando solito y le mandó mensaje de que se había marchado ese internet pero imagínate que lo hubiera sacado de volada nada nada se me hubiera pasado de puerto ojo ala 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 doble aguanta pues cuánto se tarda en recargar el escopitajo en lo que me mandó a volar y caí me volvió a pegar me hambre tremendo tremendo bueno pues vamos a tratar de ganarle también no quiero que se acabe mi racha esa tremenda todo bonito todo bonito se fue deslizándose hacia el más allá pero no quiso irse todavía dijo que su momento todavía no era ay era mío era mío se me fue la internet como que se te fue la internet no se acabó la racha se acabó la racha F pero bueno GG es para el buen Martín el jugado tremendo escopitajo tremendo escopitajo vamos a ver que me falta el 9 el 9 no ha entrado ni modo se acabó la racha se acabó la racha ok el William el Jaime y ya si uno dos esos dos se unen pues ya si uno el Jaime este es el último este es el último vamos a ver contra quien ya me hambre ya me hambre ya acabó mi racha ya acabó mi racha aunque yo siento que no debía de haberme pegado pues el escopitajo yo lo sentí que pasó muy por al lado de mí y aún así me aventó pero pues es cuestión de de suerte así que pues ni modo vamos a contrarijarme el jajajaime jajajajaime vamos ok ok lente oscuro vuela vuela GG es el Martín GG es el Martín uy dale perco volar a volar tremendo body para terminar y me acuesto no hombre tremendo ese que así soy así es el fútbol champán así es el Marshall Champagne hubiera terminado con paz perfecto pero pero el Martín llegó con un tremendo salivazo un salivazo y guácatel palacer palacer así que bueno ya estamos ya fue todo lo que yo di ya ya fue demasiado ya fue demasiado pero bueno pues vamos a recoger esto nada más recogemos esto para no tener ahí nada pendiente super 20 fichas wow wow venga pues espadas espadas cuántas espaditas tengo 150 nada no vale la pena tirar sale lo de gratis pero pues está trabada la ruleta así que venga pues ya me retiro Candice yo ya me voy gracias por venir al chat te lo agradezco un montón directo exclusivo para los miembros VIP el próximo sábado será igual a esta hora de todas maneras ahí les aviso para la próxima vez porque ahorita se me ocurrió eso así que pues de todas maneras es lo mismo es lo mismito va yu yu así que bueno me retiro nos vemos al ratillo Candice gracias por venir gracias a todos por jugar muchas pero muchas gracias a todos que jugaron muchas gracias por participar y pues obviamente me gustaría jugar más con ustedes pero pues ya saben ya saben que por tiempo no me alcanza así que pues ya saben que si quieren jugar más conmigo quieren ser parte más de de los 1 vs 1 o que jugue con ustedes fuera de serie pues únanse al miembro VIP y pues así tendrán tiempo de jugar conmigo y pues más partiditas como con el pibe que jugamos dos por simple hecho de que nos apoyó de esa manera así que bueno nos vemos más tarde cuídense y hasta luego chau 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 chau